A tu lado al bailar contemplaba tu cara Era linda en verdad pero no dije nada No sabía que decir y seguimos bailando Pero supe que ahí ya me estaba gustando Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo cerca al oído Que mi cariño era para ti Que me iba a pensarlo que aquella noche en que estuvimos solo bailando Quiso que ahora no me separe de ti A tu lado al bailar contemplaba tu cara Era linda en verdad pero no dije nada No sabía que decir y seguimos bailando Pero supe que ahí ya me estaba gustando Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo cerca al oído Que mi cariño era para ti Que ni iba a pensarlo que aquella noche en que estuvimos solo bailando Y eso que ahora no me separe de ti Y hoy no puedo separarme de ti Y hoy no quiero separarme de ti Y hoy no quiero separarme de ti Y hoy yo no quiero separarme de ti Y hoy yo no quiero separarme de ti Y hoy en mi separe de ti Toma tu tira Finalmente Tapi manμο Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.